La Inocente Live Music es lo de hoy, por nosotros un diversión está garantizada, viernes grupo simple y las mejores promociones en bebidas, ellas no cover, ellos no cover hasta las 11 y hasta el sábado 17 de agosto, en vivo, banda la realera, cover general 70, le va a hablar de Gutiérrez antes, carretera Los González, La Inocente Live Music.